Hola, bienvenidos a una cápsula más donde tu especialista responde. En esta ocasión, aunque no lo crean con un traumatólogo, vamos a hacerles preguntas directo y cuáles son sus preferencias y me refiero a lo de medicina. Así que vamos a empezar de una vez. Estoy con el doctor Hugo Zúñiga, es especialista en traumatología y ortopedia. Nada más si quieres darnos un poquito de tu formación, Hugo. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aquí en Tampico. Después hice mi especialidad en la unidad de alta especialidad por parte del IMSS de traumatología y ortopedia en Monterrey y posteriormente hice una subespecialidad en cirugía articular y artroscopía en la unidad de medicina de atención ambulatoria en San Pedro. Excelente, mini currículum de mucha formación para el área de ortopedia. Ahora, es amigo de Osorio, también que ya está acá en el canal, aunque lo niegue. Fíjense, vamos a hacer preguntas directas, sorpresas, él no las sabe. Me dijo, dime cuáles son, no les voy a decir. No quise. No quise, pero bueno, ahí vamos. La primera pregunta es, ¿cuál es la cirugía más compleja que realizas? La que más se te dificulta técnicamente hablando o perioperatoriamente hablando. Pues yo creo que una artroscopía de hombro, una artroscopía de hombro porque es una cirugía que tiene una curva de aprendizaje muy, muy alta. Tienes que hacer muchas cirugías para lograr tener un buen control de movimientos finos porque todo lo hacemos a través de heridas pequeñas en las cuales pues utilizas instrumentos para hacer reconstrucciones de tendones o liberaciones capsulares. Entonces yo creo que la artroscopía de hombro. Ok, perfecto. O sea, si son ustedes ortopedistas, pues díganos cuál es su cirugía más difícil o pregúntenle a su ortopedista de confianza. Ahora, vamos con la otra. La cirugía que técnicamente dices, es muy fácil y que hasta un R1 de urgencia la puede hacer, hasta un intensivista la puede hacer. No, hasta a lo mejor un R1, R2 de ortopedia se puede comportar bien técnicamente. Yo creo que las reducciones cerradas con colocaciones de clavillos percutáneos, técnicamente aunque ocupan un entrenamiento o una orientación espacial para poder colocar los clavos, probablemente son las cirugías que yo a los residentes que tengo en formación les permito hacer con más frecuencia. Ah, excelente. Bueno, y en teoría las reducciones cerradas también las tendremos que saber los que no somos traumatólogos pero que somos de urgencias. Los médicos generales todos deberíamos de haber rotado por traumatología, los médicos, urgenciólogos, en algún momento pues la verdad es que tienen un contacto bastante directo con nosotros los traumatólogos, son pocos los que les interesa, la verdad es que como somos un servicio de interconsulta, llega un paciente luxado, fracturado y es traumatólogo. Malamente, malamente porque hay situaciones que sí son urgencias que debe de saber cualquiera, o sea, por ejemplo, una situación de un síndrome compartimental que tienes que saber, entre algunas otras. Reducción de hombro, una reducción de un codo, una reducción de un tobillo, que son cosas que son muy fáciles de hacer, sabiendo o habiendo tenido el entrenamiento, la experiencia, pero que si no te quieres enseñar a hacerlas, pues se te hace algo complejo. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, por ahí también ya tenemos un video aquí en el canal, después hacemos, si les gusta, que traigamos al doctor Hugo, hacemos un video ya más en forma académico, menos de chisme, como en este caso, pero ahí vienen algunas situaciones que forzosamente se consideran urgencias traumatológicas y no hay para dónde hacerse. Ahora, siguiente pregunta, ¿qué es lo que más sabes o cuál es el tema que más sabes de terapia intensiva? ¿Qué dices? Me la rifo platicando con un intensivista. Increíblemente, el manejo del politrauma. He tenido la oportunidad de platicar con el doctor Zamarrón. Es raro que un traumatólogo sepa el manejo del politrauma. La verdad es que se me hace un tema muy, muy amplio. Sería imposible hablar en cinco minutos de politrauma, pero el manejo adecuado del politrauma. A veces nos hablan de terapia. Vengan a ver y quieren que los metamos a operar o en realidad no quieren que los toquemos y los tenemos que tocar. Pero sí, yo creo que es el tema que más podría discutir con un intensivista tranquilamente. Sí, sí, me consta porque en los momentos quirúrgicos uno como clínico a veces no lo sabe muy bien por todas las fases de la respuesta inflamatoria. Completamente de acuerdo. Oye, y el tema que menos sabes, el que dices, no, la verdad ahí si me hablas, casi casi me estás hablando en chino. Del manejo del ventilador, no tengo un entrenamiento como tal. En el internado probablemente el único ventilador que conocí fui yo viendo en un espejo. Y en algún momento supe leer un electrocardiograma. No me da pena decirlo. Es algo que está guardado en mi mente. No lo utilizo diario, por eso ya perdí la costumbre o la práctica. Pero sí, desafortunadamente es algo que no hago diario. Ya tenemos especialistas cada vez que pueden resolvernos esos problemas y actualmente la medicina se hace en equipo. Todos sabemos lo que nos corresponde y un equipo multidisciplinario trabaja con un paciente y le va mejor. Sí, sí, el haz bajo la manga. El equipo multidisciplinario a fuerzas. No, completamente, completamente de acuerdo. Ahora, última pregunta. ¿Cuánto de driving pressure en pacientes con SRA se considera algo normal? Siguiente pregunta. Esa la vamos a cortar o la vamos a dejar tal vez. No, le dije de lo que menos sabe. No, obviamente no. Bueno, perfecto. Ya nada más por último. Ahora sí, esta es la última pregunta. ¿Qué consejos les das a un médico no traumatólogo que se encuentre ante una situación de urgencia ortopédica? Pues más bien una urgencia traumatológica sería valorar primero al paciente, checar si tiene alguna deformidad o una extremidad. Lo más fácil es inmovilizar con lo que tenga a la mano. Un pedazo de tabla. Me ha llegado con revistas de diferentes editoriales. No ortopédicos, no médicos, por no decir marcas. Y valorar si es una fractura expuesta. Canalizar. Probablemente, si están muy lejos, empezar con antibiótico. Y la verdad, a veces es derivar. No hacer... A veces hace uno menos daño al paciente, mandándolo con un especialista, que tratando de resolver la urgencia. Es inmovilizar y vámonos a segundo nivel o a alguna clínica que pudieran darle una atención para traumatología. Completamente de acuerdo. Y pues, muchas gracias al maestro Hugo. Un quinientón por una mención. ¿De dónde te pueden encontrar? Tengo mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba.dr.hugosuniga. Síganme para más contenido. Oye, ¿y dónde consultas en Tampico? Yo estoy en dos hospitales. Ese es el consultorio que estamos en la VN, el consultorio 412 en el cuarto piso. Y en el hospital San Juan Pablo II. Estoy hoy en el quinto piso, en el consultorio 8. La atención es la misma. La ubicación es la que sea de su preferencia. Y prácticamente el costo es el mismo. Un quinientón le voy a cobrar la mención. Bueno, muchas gracias y nos vemos en los siguientes videos. Chao. Hasta luego.